de la boca denunciando y luego haciendo otra cosa. Dijo bien claro, fue honesto por lo menos en eso, de que negoció, sí, él negoció la aprobación del 30% de la AFP con él apoyar entonces a la aprobación del Estado de Emergencia. Un trueque, tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti. Eso no es nuevo en las cámaras. Se ha conocido desde siempre esa modalidad de que tú me apoyes y yo me apoyo, que se gestionan una especie de lobby de negociación previo a conocer los proyectos. Entonces tú me apoyas y yo te apoyo. Y dentro de ese apoyo siempre se distribuye dinero del hombre del maletín, que en todos los gobiernos está el famoso hombre del maletín. Entonces, pero es vergonzoso que aquí en nuestro país tengamos que hacer eso para poder lograr aprobar algo. Entonces el gobierno imponerse a través de los recursos. Eso es lo que él ha dicho y que esa otra extensión que pudiera ocurrir no va a afectar a las elecciones. Recuerden que el periodo de las elecciones, el día de las elecciones, ahí no habrá toque de queda ni nada porque, bueno, ese día está dispuesto de acuerdo a la Constitución para ejercer el derecho al voto en la Asamblea Nacional que son convocadas en cada uno de los colegios electorales que funcionarán en nuestro país. Así que no tener temor. Si se da esa otra extensión, sería fuera del día de las elecciones, por supuesto, se le aplicaría. Que yo no creo que ya haya no solicitud más porque ni la propia gente lo va a acatar. Vieron que ya cambió hasta el horario, pusieron una hora más. Todos los toques de queda ahora son a partir de las ocho del domingo pasado, desde las ocho de la noche hasta las cinco de la tarde. Pero... Bueno, parece que se nos frisó la imagen con Raquel sobre la opinión que estaba haciendo del diputado Botello, que lamentablemente, es verdad, mayormente en la Cámara de Diputados siempre se hacen unas negociaciones, pero que casi, aunque es de voz populi, pero la gente la desconocía de que los mismos diputados salgan a los medios de comunicación a decir cómo están haciendo las negociaciones dentro de lo que es la Cámara de Diputados. O sea, es muy, muy lamentable escuchar un diputado decir como que está negociando. O sea, ¿qué sentido tiene? Me pregunto yo de que ellos estén diciendo, ah, no, que el Estado de emergencia no se va a aprobar y que de un momento a otro lo aprueben. Así se pronunció, por ejemplo, el diputado José Luis Rodríguez del PRM, que es de aquí, diputado de la provincia de Duarte. Vamos a escuchar este corte, cortesía de Diario Libre, que lo subió a las redes sociales. Señor director, vamos a ver si lo tenemos listo. Ni votó por la AFP, ni votó por el 30%, sabiendo él que fue el ideano con ese proyecto, no votó. Y ahora votó para que se apruebe la agenda de Diario. Se revendieron porque votaron con la agenda de Diario. No es justo, es inadmisible. Pero es que está bueno para que se apruebe la agenda de emergencia. Pero nosotros con nosotras fue en el estudio que se salió. Estamos viendo, me escuchan Veloz y Raquel. Ahora sí, pero ahorita como que nos salimos, ¿verdad? Se frizó, sí, se frizó cuando estaba comentando. Ya. Sí. Pero escucharon las declaraciones del diputado José Luis Rodríguez, que es diputado del PRM de aquí de la provincia de Duarte. No, no, no. Estaba entrecortado el audio. Bueno, él decía como que Botello fue el que propuso, entonces ni votó por una ni votó por otra, según las palabras de él. La intención de él era votar a favor de la extensión del estado de emergencia. Por eso, compañeros tipicados ahí mismo, en la Cámara de Diputados le decían que se vendió, pero en realidad él no tuvo tiempo de ejercer su voto. Eso del 30% es muy delicado. O sea, para mí eso no sirvió de nada porque es un proceso muy difícil. El hecho de que se haya aprobado en primera lectura, ni siquiera en segunda, no significa que van a dar ese 30%. Ahora todo se está politizando, hasta las mismas medidas que está tomando el gobierno. Si les flexibiliza, al gobierno quiere que los efectos. Si no lo hace, o sea, todo se está politizando y es muy difícil. Vemos, por ejemplo, lo del toque de queda que indicaba Raquel. Si estamos mal, no podemos seguir flexibilizando las medidas. Es lo que se entiende. Bueno, lo que sí queda evidente, Raquel y Veloz, es que tanto los diputados de la oposición, principal oposición, que es del PRM, como los diputados del partido, del gobierno, del PLD, lo que tienen es un simple, llano y normal negocio en la Cámara de Diputados. Depende de las propuestas que lleven, así se hacen los negocios. En vez de legislar y también de supervisar y también de darle seguimiento a las leyes que se proponen, que se cosen en el Senado, ellos lo que están aprovechándose del momento de crisis. Y eso da una luz de que no solamente en el momento de crisis, sino en muchos tranques de préstamos millonarios. Ahí ya veo que aprobaron un préstamo millonario en menos de, yo creo que fue menos de una hora. Pero sin leerlo. Eso pasó en dos o tres minutos sin leerlo. Lo que nos asegura a nosotros, chicos, es que así es que se maneja ese modo viviendo de las cámaras, lamentablemente. Entonces, se le suma un punto más en el descrédito que tiene la gente, nuestros legisladores. Por tanto, el 5 de julio es un momento especial para los ciudadanos conscientes, tomar la mejor decisión de que vean el historial de cada uno de los legisladores, de cómo se han manejado y el conocimiento que tengan sobre sus funciones, el nivel de ética que tengan esos funcionarios. Entonces, vamos a conocerlos un poquito más y a darle un voto consciente para que no se repita, para que sean funcionarios que le pesen el ruedo de sus pantalones y que no negocien por beneficio personal, por dinero, los proyectos de desarrollo de nuestro país. Entonces, lamentablemente, esto es el pan nuestro de cada día. También los vemos en las alcaldías, los propios regidores que negocian y buscan sus comisiones para poder aprobar cualquier proyecto. Esto es vergonzoso. Lo que pasa con el Senado de la República Dominicana es que en su mayoría, vamos a ver en relación al porciento, está más favorizado, por obviamente condiciones políticas, directamente con el Estado Dominicano. Pero en realidad, el actual Senado de este país no le da un valor agregado a la democracia, sino que va directamente a lo que le conviene al Estado, al gobierno que está de turno en este momento. Un sello conmígrafo del gobierno. Ese Senado nos cuesta a nosotros más de dos mil millones de pesos al año y no le da ningún valor a la democracia. Con un paquete de privilegios. Para aprobar, aprobar, aprobar. Lo que manda Danilo, aprobado, aprobado, aprobado. Esa es la realidad. Bueno, y bueno, y no tenemos mucha esperanza que no pase lo mismo cuando cambien de gobierno, lamentablemente, porque es un mal que está en la sangre de los políticos dominicanos, penosamente. Demuéstrenos lo contrario. Denos una galleta en la cara, literalmente, haciendo lo correcto. Eso es lo que queremos los dominicanos. Entonces, tienen muchísimos privilegios. Y cuando tú le preguntas, tú le dices, bueno, decía Juan José, que fue un poco de lo que pude escuchar en el debate pasado, de que es una doble moral. Algunos de los que dicen, los legisladores que dicen que rechazarían los privilegios porque no lo harían. Lo dicen de la boca hacia afuera. Claro. Esos privilegios y se buscan muchísimos otros que no se dicen. Eso es lo legal. Eso es pura política. De que, ah, no, que voy a renunciar. La pregunta, creo que fuiste tú, Raquel, o Aníbal Carrosario, que le formuló sobre si iban a renunciar a las exoneraciones. Sabemos que eso de exoneraciones siempre ha sido un dilema de que muchos diputados la cogen para venderla, para hacer negocio, no para usos propios. Incluso aquí hay muchísimos vehículos que andan con exoneraciones. Incluso después tienen problemas porque venden exoneraciones por millones de pesos para traer carros de lujo a artistas, a otros políticos, etcétera, etcétera. Pero es lamentable. Y qué bueno. Y de verdad que reiteramos que nosotros, que somos parte de la historia que se está haciendo aquí con los debates. Y desde ya le agradecemos primero a los primeros candidatos que vinieron al primer debate y a los que vienen el próximo jueves al debate porque es una oportunidad del pueblo conocerlo. No importa el partido, no importa si van aliados o no. En este caso los que van como diputados van independientes porque cuando tú llegues ahí es tu conciencia, es tu propia personalidad, tus propios valores como ente social los que van a esa curul de diputados a legislar. Entonces creo que es importantísimo el tema del debate y independientemente le damos gracias a Dios que esta producción ha tomado la iniciativa de hacer estos debates. Y ojalá que otros lo emulen y otras organizaciones los debates con los candidatos, principalmente a diputados. Recuerdo que para las elecciones de febrero de las alcaldías, tanto la Cámara de Comercio como la Universidad Católica Nordestana hicieron un debate con los candidatos a alcaldes o alcaldesa y nosotros estuvimos allí y fue muy limitado, no fue quizás como debería de hacerse porque ellos más que un debate fueron a presentar su propuesta, no hubo la oportunidad como se hacen los debates que se organizan como el que estamos haciendo, donde se le puedan hacer, formular preguntas y que todos contesten de una forma concreta, pero es importante que se sigan haciendo.